Hola, yo soy Polina del Campo y no de la ciudad y esto es Chismakeup. ¡Bienvenida, Pau! ¡Muchas gracias! ¡Qué emoción! Vamos a empezar con el chismecito. Me vas a contar todo y aparte cositas que utilizas para el make-up y también de la música. Ok, perfectísimo. Preparada. Ok. ¿Originaria de dónde? Decía Juárez Chihuahua. La frontera más fabulosa y bella del mundo. Y además TikToker, ¿no? Este, sí. Fíjate que yo siento que ya en estos tiempos todo artista, cantante, de todo. Ya tiene que ser TikToker porque ya es una plataforma que nos va a impulsar para poder sacar nuestro negocio adelante. Y pues en este caso mi negocio es la música. Y no la verdad tanto como un negocio de ganar dinero y esto y lo otro, sino que es mi pasión y mi sueño. Pero yo siento que ya cualquier persona ya tiene que tener sus redes sociales. Ya es de ley que tiene que tener sus redes sociales. Exacto. ¿Y tú te acuerdas más o menos cuándo comenzaste a subir videos? Sí, me acuerdo que desde que tengo memoria pues subía videos de que a YouTube y uno que otro una vez al año, una vez cada dos, tres meses. Hasta que ya llega como el 2019, antes de la pandemia, recuerdo muy bien, como más o menos por agosto, por ahí. Dije, no, ya tengo que ser constante si quiero estar como que en esto de la creación de contenido, tengo que ser constante porque veo que mis compañeras que, bueno, bueno, ahorita ya compañeras en ese entonces eran de que las personas que seguía, que yo me había suscrito a sus canales y todo eso. Dije, yo veo que son constantes, entonces tengo que ser así, ¿no? Entonces ya empecé a hacer mis videos y empecé a hacer videos de maquillaje para ir a cantar a los bares y ahí ya fue cuando empecé a tener como que un boom en redes sociales. Ok. Y también te hemos visto crear algunas prendas de ropa que están impresionantes. Así que más adelante vamos a platicar de eso. Pero al momento de llegar aquí, tengo entendido que tú vivías en New York, ¿verdad? Sí, este, viví un tiempo en Nueva York. Fueron más o menos ocho o nueve meses. Este, me fui en niñera, en la pandemia, me tocó la pandemia. Me fui normal, ¿no? O sea, fui de que por el sueño de aprender inglés, el sueño americano, pero no tan americano porque yo quería como que cantar mariachi en el metro de Estados Unidos y que vieran la cultura mexicana y así. Pero, pues, todos mis sueños se vieron, este, pues, se pararon porque, pues, me tocó, no podía hacer nada. Y ya me regreso a Ciudad Juárez, ya vivo como un año y medio, dos años ya en Juárez otra vez y ya, este, pues, se me iba a acabar el contrato de la casa. Y dije, pues, ¿qué hago? ¿Lo renuevo o nos vamos para México? Ahora sí. Y, pues, que tomé la decisión de ya venirnos para acá. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué fue la decisión? Fíjate que desde siempre había querido venir, este, desde los 16 años había, este, pues, luchado por ese sueño porque venía a castings de teatro musical aquí. Me acuerdo que justo a los 16 vine a uno de Peter Pan y quedé para ser Wendy, pero no para ser el último filtro. Entonces, justo estaba platicando, este, que yo no entendía en ese entonces que por qué me pasaba eso, ¿no? Que por qué no pude quedar, que por qué, este, por qué no se acomodaran las cosas y yo siento que canté muy bien, que hice mi trabajo muy bien, etcétera. Y ahora ya entiendo que, pues, en realidad no era mi tiempo. O sea, ¿cómo iba a solventar estar viviendo aquí y estar en una, en el teatro y como que iba a pagar los recibos, con quién iba a vivir? Y tenía 16 años, o sea, era, era imposible. Y ahorita ya lo entiendo y digo, qué bueno, o sea, de verdad, qué bueno que no quedé en ese, en ese casting, por algo pasan las cosas. Y, pues, el universo y Dios es tan perfecto que, que se acomodó todo para que ahora sí ya pudiera y, y de verdad se acomodó porque el año pasado también iba a venir, pero iba a venir con mi expareja, pero lo iba a mantener. Entonces, qué bueno que tampoco lo vi, lo trajimos. Y ya ahora ya se acomodaron las cosas este año y cuando, en ese entonces, cuando estábamos yendo a los departamentos, había un pero en todas partes. O sea, había de que, no, de que el, que la luz, que el transformador, que esto, que la distancia, que todo había un pero para todos los departamentos. Y cuando vine a ver este en el que estoy viviendo ahorita, era perfecto y fue la primera. O sea, se me hizo bien loco que a la primera y yo así de que Diosito, qué loco. O sea, y era así como de que sí, mi hija, es que tenías que, tenías que esperarte. Tenías que esperarte al ideal. Más o menos, ¿cuánto pagas de renta? Eh, son veintiséis mil pesos al mes. Ok, entonces es un depa con tres cuartitos. Son tres cuartos y luego aparte es este, tiene un ventanal y en donde está el ventanal tiene abajo la sala y arriba puede ser otro cuartito. Pero yo lo agarré para poner ahí todas mis cosas de costura. Es como un roof o algo así, no sé cómo le dicen. Se ve como un roof, pero no es un roof porque nada más es en esa parte donde está el, como el segundo pisito. Y nada más es como para las cosas de costura y luego ya abajo ya está todos los otros cuartos, los tres cuartos. Ok, pues qué increíble. Pero tú, a ver, también lo de costura, este, es que fusionas muchas cosas. ¿Te has dado cuenta? Sí, sí, es que yo no sé si tenga ahí como que un déficit de atención que luego se me van varias cosas y aprendo varias cosas, pero se me hace bien loco porque justo de chiquita no teníamos con qué entretenernos y nos entreteníamos como que haciendo manualidades, jugando a cantar, este, no sé, pues cositas así. Y yo siento que eso de las manualidades me hizo como que aprender a ser autodidacta, ¿no? Entonces también era bien empresaria desde chiquita y era como de qué, qué vendo en la escuela, qué, qué puedo llevar. Y pues este, mi papá me contaba de que no, que yo hacía libretitas, que hacía esto, que hacía el otro y yo creo que también lo heredé de él. Y pues decía, pues también lo voy a hacer. Y pues hacía lo mismo, hacía de que me metía a YouTube en los, en los, este, tutoriales de ahí del, del, ¿cómo se llama cuando ibas a donde estaban las computadoras? Del ciber. Ándale del ciber y este, y ahí me, me ponía a ver de que los tutoriales para hacer cosas con foamy y esto y ya como que aprendí a ser muy autodidacta y justo ya, ya creciendo, pues empecé con el maquillaje, con el peinado, con este, la ropa y ya dije, pues, pues yo creo que sí puedo hacerlo, ¿no? Entonces sí, pues me salió y, y ya hacíamos ropita también. Eh, también quiero hablar de los pantalones que hiciste, unos muy parecidos a los que tienen Nodal. Sí. Que luego la gente pensaba que tú se los habías dado y todo eso. Sí, justamente, este, de hecho, Tania, ya ves que había preguntado que si había hecho los pantalones para Nodal, pero no fueron inspirados, como que justo agarro las inspiraciones que veo que están como virales o que me gustaron o que vi en Pinterest o así. Y, este, y los recreo y si no, pues si me tengo la oportunidad, sí se los regalo, ¿no? Porque me han, ya me han tocado varias oportunidades de conocer artistas que, que a mí me encantan y, pues, tomo la oportunidad para hacerles algo y si tengo tiempo también, porque, por ejemplo, con, con Karin León, de que me confirmaron un día antes para hacerle la camisa. Ajá. Y fui y dije, no, no voy a alcanzar, que no alcancé porque no le puse los botones, pero le dije, mira, la verdad, la verdad es que, para empezar, no creo que te vaya a quedar, porque como que los moldes salieron un poquito mal. Ajá. Si te queda, pues, te la pones, si no te gusta, no te la pongas y si quieres regálala o déjala ahí en la esquina o tíralas, lo que quieras, pero yo ya cumplí con mi, con mi video, ¿no? Sí. Y este, y el de que, no, muchas gracias, no pasa nada, sí le encantó, si yo, y este, dice, pero cómo, está bordado el, no, es este, yo, yo compré el palé acá, te hice un, con un rebozo, ah, no manches, qué chingón, ya me dice yo, ay, muchas gracias, entonces, como que, eh, esa es, esa es la, la experiencia que me llevo, ¿no? Y así, ya se lo ponen en un concierto o algo así, pues, yo encantada. Oye, también, yo te quiero decir algo, yo me enamoré del corset que hiciste de la América. Obvio, yo le voy a la chivas, hermana, tú eres súper americanista, pero yo no le voy a la chivas. Sí, sí, sí. Neta, a mí se me hizo impresionante cómo lo hiciste y me gustaría que nos platicaras un poquito de cuál es la técnica, o sea, qué rollo con el corset. Es que creo que ya los corsets, ya los hago como en automático, como que ya tengo los corsets que tengo de base y como que nada más saco los patrones de ahí y ya es como que rápido y justo de que me preguntaban, no, pero por mi modo que lo hagas en una hora y yo, no, pues ya en una hora ya me salen los corsets. ¿Neta? Sí, como una hora, bueno, ese me tardé como unas dos y media más o menos, porque iba a ser al día siguiente el, no, no, ¿era ese mismo día? ¿A poco me la riféguen ese mismo día? Creo que era el mismo día me lo hice. Sí, me lo hice el mismo día, sí, en la mañana me acordé que tenía la playa y dije, pues, la hago corset. Y, este, porque ya sabía que iba a pegar un chorro, o sea, el hecho de cortar una camisa, que sea de cualquier equipo de fútbol y es como de que ya los Fifas iban a estar de, Dios mío, ¿por qué hizo eso? Y, este, la playera era de Tepito, me costó 100 pesos, o sea, yo fui por ella y justo quería de que una playera para transformarla o si no para usarla así, y, este, y dije, pues, no pasa nada, o sea, ese no es como que original, entonces igual la pudo transformar y, este, y también de que transformarla como en corset, obviamente también se me iban a espantar la gente, entonces sí fue como que de los dos, ¿no? El bando de que es una aberración y que, no, que por qué hizo esto y el bando como de que, ay, qué guapa, qué sexy, sí, con el corset, así sí, quiero un amor. Personistas que nos encantó. Ah, también, bueno, en la cuestión de hombres, ¿no? Y la cuestión de mujeres, pues sí, la que dijo que la ridícula, que la otra que dijo que qué padre, claro, de todo eso. O sea, ¿sí se ataca? Sí, 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 sí. No, no sé lo sí. No, por mí comenten todo lo que quieran, miren, me siguen dando flujo a mi, a mi video y yo sigo monetizando. Ahorita voy a hablar también de otro tema donde se atacaron que sí me di cuenta, pero no pensé que por el corset, pero a ver, me llamó la atención, o sea, tú vas también a Tepito a, a comprar las cosas. Sí. Te encanta, o sea, porque yo también, o sea, yo soy de las, eres de las pocas personas que... De hecho, este es de Tepito. ¿Neta? Este me costó 10 pesos cada prenda en una paca de 10 pesos, o sea, 20 pesos el outfit. ¡Wow! Eres de las pocas personas que admiten que les guste ir a Tepito. A ver, a mí me encanta ir por las bebidas como las preparan. Sí, las micheladas. Todo el día es enorme. Las chimichas, las chimichas, que ahorita están de moda también. Sí, y la verdad es que a mí en ningún momento se me hace que estás peligrando nada. Sí, yo también pensé, ¿por qué no me traje el carro y lo estacioné? Porque llevé dos bolsas de las negras de basura de ropa. Hay que hacer un vlog para eso y nos vamos a... Sí, luego, luego yo calo, pero sí, este, ya está, yo ya les doy los tours a la gente de aquí, de Ciudad de México, y si me dicen de que, no manches, yo que vivo aquí, yo ni he venido nunca, ni siquiera conocía, y tú me estás dando el tour y eres de Ciudad Juárez, y es de que, pues, es que salgo sola y me pongo a ver qué encuentro. ¿A turistear? Sí, a turistear. Está chido. A ver, y hablando de atacadas, me tocó ver, o sea, vi la colaboración que hiciste con Malilla. Sí. Que ya ha estado aquí, le mandamos un saludo a Mali, y luego vi a todas las chavas atacadísimas porque saliste en el video, preciosa. Gracias. El corset, que no sé qué, ¿qué opinas de todo eso? Pues, yo las entiendo, o sea, las entiendo, imagínate ver a una vieja que luego viste bien quemada en redes sociales, y luego que se ponga a colaborar con tu artista favorito y que es tu novio de redes sociales, ¿no? Que él no sabe, pero yo sí sé que es mi novio, así de que como lo ve todas las morritas, pues, yo también me hubiera atacado, o sea, porque esa morra y no yo, ¿no? O porque no otra modelo y así, pero soy bien chida, la neta, soy bien padre, soy bien buena onda. Lo que hice en el, hace un año y medio, no me, no me definí como persona como lo que soy ahorita. Justo Mali me mandó un mensaje y me pidió disculpas por lo que ponía la gente, y me dice, discúlpame que te estén poniendo todo esto, quisiera que pudieran conocerte en persona para que veas como en realidad eres, que eres muy padre, que eres muy bonita persona. Y yo, ay, Mali, no pasa nada, o sea, se está volviendo viral y le está sirviendo mejora para lo del video y para la promoción, o sea, por mí que me pongan todo lo que quieran, a mí ya, yo ya, yo ya voy al psicólogo, y mira a mí en los comentarios, ya tengo un callo enorme, entonces, este, claro, sigo siendo humana, pero ya no me, no me puede como antes, ¿no? O sea, antes estaba al mismo tiempo. ¿De verdad? Sí, y este, y ahorita ya, ahorita ya como si nada, yo le dije, Mali, no pasa nada, este, le está ayudando justo a la, a la promoción del video, este, tú déjale que, este, siga, siga ahí, hay que seguir haciendo el contenido, no pasa nada, para mí ni te preocupes. Y, este, y, pues, sí, yo digo que sí le sirvió bastante bien, que justo, eh, si hubiera sido otra persona que no hubiera sido yo en el video, yo siento que no se hubiera hecho tanto el revuelo, la verdad, porque yo siento que sí se hizo como que el justo que se atacaron, porque había sido yo. Entonces, se vio también por morbo el video, también porque era Mali, obviamente, entonces, como que todo, la, la combinación de la canción, todo fue una combinación que hizo que esa canción fuera un éxito, y sin querer queriendo, la verdad, o sea, este, Mali no me conocía, ya no conocía todo mi, mi historial, y, este, pero cuando me conoció en persona para ir a grabar lo de, lo de, este, el video, sí me dice, ok, oye, ¿qué, qué es eso de que están diciendo de lo del chapo? Y así yo, ay, ay, déjame te explico si quieres, y ya. A ver, es que yo no sé, pero, o sea, de verdad no sé, porque te voy a decir algo, o sea, yo te conozco como de TikToker, como la que crea, como no sé qué, o sea, la realidad es que, a ver, Karen se topó por primera vez con Pau del Campo cuando hiciste, cuando fuiste, creo que a la fiesta de Luis Torres en Guadalajara. Algo de rojos, que me encantó tu outfit. Ah, sí, 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 también lo hice de la paca el vestido. Y de ahí yo empecé a ver tu contenido, o sea, yo de ahí para acá, pero no sé si atrás sucedieron más cosas, ¿qué pasó? Sí, hay un, hay un este chismesillo de un viejo, un viejo que me, un viejo, no, un muchacho que me besé en una fiesta, y por resulta que estaba casada, yo no sabía, y la gente de que sí sabía, porque lo seguía, porque veía de que este, y yo no sabía, no sabía, pero bueno, ustedes me conocen más, ustedes duermen conmigo, y sí, lo conocí a este, no, no lo conocía. Entonces, este... Aparte fue un beso, ¿qué tiene de malo? O sea, ya, mijos, ya, déjenlo morir, pero bueno, como te digo, sigan poniendo ustedes sus cosas, que a mí mi video me sigue dando el tráfico para que venga la gente. Pero a ver, no se ataquen, independientemente, o sea, no ubico bien la historia, pero a lo que me cuenta Pau, es, a ver, ella es soltera, y punto. Ahí hagan sus conclusiones, y vean, y la verdad, no se ataquen, no es su vida, no pasa nada. Sí, aparte yo cuando tengo pareja, yo soy la persona más, este, respetuosa del mundo. Del condado. Es más, hasta cuando lo empiezo a conocer, ahorita estoy conociendo a un muchachito, y ya desde ahorita ya es como de que, pero sí, ni siquiera somos novios, y yo ya siento que tengo como que el deber de no hablar ya con nadie, de ya ponerle así como que pausa a todo el ganado, ¿sabes? O sea, entonces, este, yo sí soy de que bien respetuosa, y yo trato de hacer lo que quisiera que hicieran conmigo, ¿no? De que en la relación, si vamos a respetarnos, pues que sea mutuo, ¿no? Entonces, este, te digo que yo sí soy bien fieles, fieles, fielesotas. Hasta también con el, con este, con los que sí llegué a pensar de que ya, o sea, ya era necesario como que ya separarme, y que ya nos iban de la casa, y así como que, y hasta dije, ah, pues ya le pongo el cuerno, o sea, ya para qué, y digo, pues ya para qué le voy a poner el cuerno, pues mejor lo corto, y luego ya hago. Y se viene septiembre, se vienen fechas muy importantes para ti también, y por supuesto para tu música, que vamos a poder ver. ¿Se viene algo, debo parecerme? Sí, se viene algo, de hecho ya, ya puedo decirlo de una vez, si viene una canción que si les gustó la tequilera, les va a encantar también esta, porque justamente es así como muy bailadora, es perfecta para los maquillajes de 16 de septiembre, y también está perfecta para los viejos que no sabemos qué quieren, que si quieren, no quieren, o aquí están jugando, ¿no? Porque se llama Las Margaritas, y este, la canción dice de que, o sea, de que empieza de que, me la paso deshojando, para ver si tú me quieres como yo te estoy amando, si me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere, si me quiere, y el mariachi dice, si la quiere, y se acaban las hojitas. Entonces, es como de, yo quiero justo con esa canción explotarla para el 16 de septiembre con los maquillajes, siento que va a quedar perfecto, entonces, este, les va a gustar mucho, porque justamente es muy del estilo de la tequilera, y yo creo que ya todos los que vienen ya están muy, muy bailadoras, para que las pongan en la p***a y disfruten. Para que disfruten, se echen sus t***as y todo. Y siento que también, como que en estos últimos meses, aparte de música, te hemos visto también ya con grandes amigas, que andas creando contenido, y eso, ¿cómo te lo has pasado? Sí, te digo que todas las influencias que he conocido, ninguno me ha caído mal, o que sea, o que, o esto y así, ¿no? O sea, hasta, creo que justamente como soy del norte, siento que soy como muy cálida, entonces me puedo acoplar a cualquier, este, a los presos, como que todavía no voy a como juntarme, porque como que, como que sí, como que no, como que una, como que no está en ese ámbito. ¿De lo presa? Es que el presa de aquí, de Ciudad de México, es muy diferente. Sí. Y está bien raro, como... Sí, o sea, sí son muy... O sea, de verdad, demasiado, sí, sí, es un extremo, pero yo siento que porque tengo seguidores me han tratado bien, pero si no te hubiera, te lo juro que... Ah, de hecho, una morrita una vez en un, este, pues, unas cosas de caballos, o sea, que al principio me estaba tratando así de quemar, y lo que, no, que un chodo, y yo, no, ¿cuál chodo? ¿Y a dormir? Pues te irás a dormir tú, mijita, porque uno es charra, y quién sabe que ya empezó a decir, yo sí, como de que, wow, wow, espérate, tranquilízate, o sea, nada más era un shot, no pasa nada, si no, no lo tomamos, y ya dije, ay, no voy a decir nada porque no quiero problemas de gratis, y al día siguiente que ya vio cuántos seguidores tenía de que, no, no nos agregamos ayer, de que ya te sigo yo ahora, y yo, ah, pero ayer, ¿cómo andabas, mijita? ¿Qué crees? ¿Y las seguiste? Este, sí, porque yo no, yo no me tomo nada personal, o sea, los cosas, algo que me enseñó Leti de, de los cuatro acuerdos es de que no tomes nada personal, sé esplendido con tus palabras, este, no hagas suposiciones, y hay otro, el cuarto, no me acuerdo, siempre se me olvida el cuarto, pero yo tomo siempre el de no hagas suposiciones y no tomes nada personal, entonces, ah, sí la seguí, porque dije, ay, ¿qué me, qué me, este, qué me quita? Oye, te vamos a ver, entonces, por lo que me dijiste ya en las conclusiones, ¿próximamente podrías tener novia? Pues, esperemos, no sé, no sé, no sé, no, no se sabe, no se sabe, y, pues, si por mí fuera, pues, este, es un, es una persona muy bonita, o sea, la verdad, sí. Es un chico que también le gusta el regional, es del medio, no es del medio. No, no es del medio, no es del medio, y no sé si, si fuera mi novio, no sé si lo, si lo subiría, porque, pues, quisiera como que la gente no se entrometiera como que en la relación, pero yo creo que es el hombre más bonito que he conocido en toda mi vida, sí me atrevería a decir, porque la primera cita sí fue hermosa, o sea, parecía de película de Disney, o sea, de que neta, de que todo lo que vemos una mujer en TikTok, de que lo que tiene que ser bien un hombre, todo lo tenía de que el muchachito, o no sé si también me han tratado tan mal que ya como que ya, pero no, así el muchachito, o sea, a otro nivel de que, de que me invitó a cenar, y luego ya en la cena como que ya me subí al baño, y en lo que llegué le dije, ay, pues hay un cafecito por aquí, y me dice, vamos, y yo, ah, pues hay que pedir la cuenta, no, pues ya pagué, y yo, ay, o sea, qué padre que justo cuando fue al baño aprovechó, ¿no?, y ya desde que yendo al cafecito era como que un café con teatro, y este, y dije, le dije, o sea, el teatro no es así como que lo, así, o sea, es teatro así más como de calle, o sea, está más casero, para que no vayas a pensar que es una cosa más acá, esplendida, no, no pasa nada, ya cuando estábamos allí de que, no manches, qué padre, le estaba bien encantado, y yo, ay, qué padre que le está gustando, y ya este, ese día de la cita terminamos, este, bailando, eh, Frank Sinatra con mis viniles, terminamos de que bailando así bien romántico, te lo juro de que fue una cita súper romántica. O sea, desde inicio a fin, como que toda una tarde hasta la noche. Sí, 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 o sea, súper romántico, súper bonito, y de todo, o sea, sí, la verdad, es un muchachito muy bonito, y pues a ver, a ver qué pasa, a ver qué, qué nos depara la vida. Pues mira, empezó muy bien, es verdad, que culmine, y que, o sea, que se arme, y vendrás a contarme el chismecito cuando ya, pero obvio, obvio, va a ser secreto, ¿no? Por ahora. Sí, 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 por ahora sí, 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 sí. Bien, esa historia de amor de Pau está padre, está muy padre. Ay, estuvo hermosa, pero justo, qué loco que al principio era como de que, ¿por qué no se me acercara? Y lo oía cuando dije, como que va a haber metafísica, el destino, vamos a eliminar ese pensamiento del cerebro, y vamos a transformarlo en que ahora llegue alguien, y luego al día siguiente, oye, me das tu número, y yo de qué, what the fuck, ¿qué está pasando aquí? Qué padre, todo lo que estás atrayendo a tu vida está increíble. Sí, qué bonito conocerte más a fondo, y este, pues mira, que te vaya súper bien en la música, yo voy a estar pendiente, porque a ver, esas las voy a escuchar y todo, y las voy a disfrutar con un buen teclado. Perfecto, nos vamos ahí a Garibaldi a escucharlas. Queda pendiente e irnos, ¿va? Sí, yo jalo. Jalo, pues, jalo, Winnie. Gracias, Pau, por estar en Cheese Makeup. Ay, muchas gracias a ti, fue un placer, la verdad, me encantó. A mí también me encantó, y continuamos aquí en Exa.